Super Marconzo se ha creado un servidor de Discord para el canal, tenéis el link para entrar en el primer comentario fillado y en la descripción para que os unáis. Y por cierto, Svignala. Y bueno, también como va a haber tres carreras seguidas, no voy a tener mucho tiempo de subir trayectorias, así que vamos a probar a subir alguna. Estamos aquí ahora en el Gran Premio de Holanda, no se me han dado para nada mal los entrenamientos libres, o sea, han sido pasados por agua, pero no se me han dado mal. Igualmente, he clavado el setup, sinceramente, el setup me está yendo muy bien, el que me he hecho para aquí, para Holanda. Y bueno, vamos a por ello, por ahora la temporada nos está yendo más o menos bien, teniendo en cuenta que nuestro equipo todavía es debutante. Hombre, estamos séptimos, estamos como mejor del resto, aunque Ferrari, recalco, no debería estar ahí y Bottas tampoco debería estar ahí en primera posición. Pero bueno, vamos a por el Gran Premio de Holanda, primera vez que se corre en este circuito, en este canal. Yo prometo intentar no liarla demasiado en el circuito, porque también es bastante fácil el salirse de la pista, el trompear y demás, tampoco hay mucho espacio. Así que bueno, vamos a por ello. Y bueno, ya vamos con la vuelta lanzada, voy a intentar concentrarme como en costumbre, pero al final ya sé que no me termine concentrar y termine hablando durante toda la vuelta. Pero bueno, por ahora es la primera curva entera, me la he pasado hablando, la segunda también. Uy, me ha derrapado demasiado el coche de atrás ahí. Bottas a por la pole, que recalco es más falso que una victoria de Bottas en la vida real. Voy a ir a tocar la hierba, es que aquí es el problema, esa zona te tienes que subir bastante al piano ese, pero es que luego si te mantienes te vas a la hierba, que está muy cerca. Hombre, por ahora nos marcan novenos, yo contento de entrar en el top 10. Recalco, seguimos teniendo el segundo peor coche de la parrilla. Vería si llega ese tabaco aquí y lo he clavado, ojo. He tocado ahí otra vez un poco la tierra. He abierto el DRS y vamos a clasificar en octava posición, me parece. Ahora no sé que me hayan adelantado al final, octava posición, bastante, bastante bien. Ah, sí, y una cosa que os tengo que recordar, para el próximo vídeo de esta trayectoria, como ya os prometí hace un par de meses. Bueno, lo que decía antes es que este chaval volviera a alcanzar, es que ya cansa el chaval este. Que para el próximo gran premio, por si a alguien se le había olvidado, vamos a tener livery especial para la carrera. Vamos a llevarla a libri del Betis, voy a intentar mejorarla un poco, porque no me acaba de convencer. Hemos clasificado por delante de Max Verstappen, algo súper falso. Ya no te digo solo lo de que los Ferraris sigan estando aquí. Si es que luego también Verstappen clasifica por detrás nuestra, mientras que tendría estar por delante de Bottas. ¿Qué es lo que pasaba? Básicamente la temporada pasada, o sea, no me estoy inventando nada. Si viste mínimamente la temporada pasada, aunque hubiera COVID, pasaba eso. O sea, lógica aplastante. Aquí tenemos nuestra lucha con Kivial, que al menos vemos superada, eh. Nuestro compañero de equipo, que no sé dónde ha clasificado, que seguramente último, que no está yendo para nada. Y bueno, vamos a por la carrera. Bueno, pues estamos aquí ya preparados para la carrera. Vamos a ver qué estrategia vamos a llevar. Vamos a salir séptimos, ahora que me fijo. ¿Alguien delante habrá tenido alguna sanción? Pues creo que va a ser esta. No podemos cambiar de noventicos para nada. Hemos clasificado con estos en la clasificación. Y como nos hemos metido en el top 10, pues a esta estrategia vamos a llevar. Vamos a ver qué tal nos va la carrera. Han sancionado a Stroll y a Hamilton. Por cierto, arranca la carrera. Hemos salido bastante bien. Vamos a pasar a Hamilton y Alexander Albon aquí por fuera. Uy, ahí Albon no. Uy, ojo ahí, el rueda de rueda con Albon. Preno más tarde. Las salidas es una cosa que a la IA se le da fatal. Se coopere, se ha puesto tercero. Bueno, espero que esto sea premonitorio del que vaya a pasar en el Gran Premio de Holanda de la Vía Real. Pero bueno, nos hemos puesto en quinta posición constitucional. Vamos a intentar no salirnos aquí de nuevo. No hemos tenido años en ese toque. Voy a hacer una cosa que igual nos acordáis que tengo que hacer siempre en todos los vídeos. ¿Qué es ponerle a lo de cambiar alerón delantero? No, porque si os recordaréis en las dos o tres primeras carreras nos cambiaban el alerón en toda carrera. En todas las carreras y sin daños. No sé por qué. Es un bug que debe haber en el juego. Así que le ponemos a no. A no ser que me toque con el muro que ahí sí que estaría justificado. Pero bueno, vamos a acabar quintos la primera vuelta. No está nada mal. Sobre todo teniendo en cuenta que salíamos desde la... Desde la séptima. Hemos dado dos plazas. Silenciamos a Jorge como de costumbre también. Y bueno, vamos a intentar concentrarnos aquí. Para sacar un resultado. Voy a intentar pasar al Eclés. Mira, por donde te digo. Por ahora nada, pero vamos a intentarlo. Venga, vamos a intentar hacer una locurita. Por ahora Albon no se me acerca mucho por detrás. Así que hay que aprovechar. Antes de que se me empiece a tirar con mayor velocidad punta y demás. Lo que no tiene sentido tampoco es que penalicen tan pronto. O sea, es que no tiene sentido tampoco en este juego. En estos juegos que penalicen tan pronto. O sea, en la vida real Mercedes yo creo que no ha penalizado desde 2016. Por cambios de motor. En 2016, si recordáis, Hamilton tuvo varios problemas de fiabilidad. Por ejemplo, en el Gran Premio de Béxica tuvo algunos. En el Gran Premio de Malasia. Que le condenaron a salir atrás. Ahí te lo acepto. Pero es que ya no tienen tantos problemas de fiabilidad en Mercedes. Ni por asomo. De hecho, han tenido más problemas de fiabilidad Ferrari en estos últimos años que en Mercedes. Vuelta rápida de botas. Son 18 vueltas, por cierto. Las mismas que habrá en Mónaco. Bueno, creo que es una menos que en Mónaco. Así que hay todavía posibilidades de liarla y de hacer alguna otra cosa. A ver si Checo aguanta un poco así a Leclerc. Y podemos tener un poco de lucha con Leclerc. Y si le adelanta a Leclerc, que le haga perder tiempo. Y así adelantamos a Checo. Por una parte, no quiero que adelante a Leclerc. Pero por otra, podemos adelantar a Checo también. Y si eso, intentaremos hacerles una Nercata a los dos. Aunque al final nos va a acabar haciendo Albon. Porque Albon también está cerca. Tenemos el D.C. ahora un poco con Leclerc. Que no va a hacer mucho. Pero igual nos ayuda un poco a defendernos de Verstappen. Que ahora me doy cuenta que está Verstappen detrás. Y no Albon. No te tires, Max. Es decir, también que Holanda no es un circuito que haya jugado mucho. Porque en el online tampoco lo seleccionan mucho. Los circuitos que menos suelen seleccionar la gente para jugar en el online son Holanda, Vietnam y Suzuka. Vietnam nunca, es que nunca lo he jugado en online. Que yo sepa. Debemos recuperar el DRS. Hasta ahí, usamos adelantamiento. Ahora Verstappen creo que está un poco más cerca. Pero creo que no llega. Esta recta es bastante corta. La recta aquí va a ser bastante corta. Espero que esto no sea premonitorio. Que en la vía real no habrá mucho adelantamiento. Porque es que tienes pinta que va a ser así. O sea, si ya aquí está costando. Imagínate en la vía real cómo va a ser. Voy a ir a Verstappen. Se tiraba ahí. Creo que me ha tocado un poco incluso. Pero le cierro en la puerta un poco agresivo. Perdón, pero bueno. Esa cola por donde no se podía. De nuevo nos quedamos sin DRS de Leclerc. Y en un par de vueltas pasamos por boxes. No sé si adelantarme y hacer un other cut. Luego tengo que pensar rápido. Porque sería en la próxima. Cuando tendría que parar. Si van a perder tiempo con Chezco. Pues igual a mí me puede venir bien. Va, vamos a intentar hacer un other cut. Nos metemos en la próxima en vez de la 8. A no ser que alguno de estos se meta también. Entonces el under cut se va un poco al carrer. Paramos en esta vuelta. Vamos a ir avisando por la radio. Vamos a ver cómo es la entrada de boxes. Porque nunca he entrado en boxes en este circuito. Alguna vez en online habré entrado, pero... Ahora hay que ver si Chezco aguanta delante de Leclerc. No, yo creo que aguanta. Bueno, entramos a boxes. Vamos a ver ahí el límite. Vale, 2 con 2. Muy buena la parada. Muy buena la parada. Pero vamos a salir en tráfico, me parece. Aquí con el Alfa Tauri. Que el Alfa Tauri también está muy mal configurado. O sea, los Ferrari están mal. Los Red Bull están mal. Los Alfa Tauri están mal. Bueno, ahora apretar, apretar. Hamilton, fuera. Hamilton, fuera. Sefti, no. Sefti, no. Por favor, no ha salido Sefti en toda la trayectoria. Va a salir ahora. Hamilton, fuera. Otra vez, segundo abandono de la trayectoria de Lewis Hamilton. Madre mía, qué temporada de Hamilton. Pues igual Betel se pone segundo, eh. Porque Betel está en la segunda posición. Le va a recortar bastante a Lewis Hamilton. Igual Betel se pone segundo. Si Leclerc acaba también fuera del podio. Leclerc se puede poner segundo. Botas más líder todavía. Tenemos aquí a Gatley, que nos va a hacer un poco de tapón. A lo mejor en este último sector. Vamos a ver, aquí encaramos la recta principal. Nos vamos a quitar aquí a Pierre Gatley más rápido que nada. O sea, qué rapidito nos lo hemos quitado. Y no han parado por los... Lo suelo ahí abajo. No han parado por boxes. Y Checo sigue por delante. Me ha tocado a Gatley un poco. Me ha tocado a Gatley. Si yo estoy en tráfico. Vamos a hacer aquí un por fuera a Román. Pues no. Vamos a hacer ahora aquí un poco de adelantamiento. Un más agresivo. Tiene que ser un poco agresivo, pero bastante agresivo. Igual me puede salir mal y todo, eh. Aunque ahora ellos van a tener los neumáticos fríos. Y ya sabemos que la IAC y neumáticos fríos. Mala combinación. Nos quitamos aquí ahora a Magnussen. Raikkonen se va a boxes. Vamos a ver si alguno más ha parado. Sí ha parado Verstappen y Checo. Está saliendo Verstappen. Ha adelantado a Checo. Vamos a ver Verstappen. Con Verstappen adelantamos a Magnussen. Y adelantamos a Verstappen. Madre mía, qué pasada hemos hecho ahí. Qué pasada hemos hecho ahí. Por delante de Verstappen. Por delante de Verstappen. Estamos décimos. Madre mía, cómo ha ido con Verstappen. Y ahora a ver Leclerc. Ahora a ver Leclerc, que es el que queda. Ahí Verstappen de nuevo se tira. Verstappen se ha tirado ya dos veces. ¿Así? No le voy a dejar adelantar ni en broma. O sea, esta cuarta posición, como mínimo, no me la quita nadie. Ahí está. Y te quedas detrás. Y voy a pillar ahora el DRS de Giovinazzi. Muchas gracias, Antonio. Y ahora si de paso dejas que cúbicas en tu asiento, pues mejor. Se va a boxes. Sí, se va a boxes. Vamos a pillar un poco de rebufo. Y ahora a ver cómo nos va con Leclerc. Que también está saliendo de boxes. Y también Albon. Madre mía, otra vez al límite. Ahí nos ponemos terceros, terceros. Estamos terceros. Estamos terceros. Ojito que puede ser Podium. Ojito que puede ser Podium. Vale, vamos a intentar mantener la karma. Vamos a mantener la karma. Además, nos quedan siete vueltas. Hemos parado el primero de todos. Ahora tengo que aguantar delante de estos. Uf. Lo que más me rentaría es que se pusieran ahora a pelearse. Lo que más me puede ayudar es que la recta esta de meta es un poco corta. Pero ahora aquí yo ya no voy a tener el DRS de nadie. Así que voy a tener que valerme por mí mismo y poder ver el adelantamiento. En modo adelantamiento. No te tires de Leclerc. No te tires de Leclerc. Ahí va a ir Leclerc. Me está enganchando la rueda. No, es Verstappen otra vez. Verstappen. Pero tío, Verstappen, en serio. ¿Qué te pasa conmigo? No me vas a pasar ni bromas ya. No vas a ganar esto. O sea, voy a acabar en el Podium yo y tú no. O sea. Al final nos ha salido muy bien y todo. La estrategia. Madre mía, qué bien nos ha salido al final y todo. Tenemos el modo adelantamiento que nos va a estar salvando el resto de vueltas que quedan. Pronto también pondremos la enriquecida que nos va a ayudar un poco. Ojo, ahí otra vez. Me voy largo en esta cueva. Siempre me voy un poco largo y Verstappen siempre se tira. Siempre igual con Verstappen. Siempre tirándose. No me va a adelantar. O sea, me tiro aquí de nuevo. Y le cierro. O sea, ni de broma me va a pasar. Ni de broma. Y si rompiera botas también por delante. Pues hombre, me vendría bien. Ahora hemos conseguido sacarle un poco más de distancia para la recta. Así que. Todo bien por ahora. Madre mía. Es que tenemos el segundo peor que es el de la parrilla. Y aquí no hay excusas que valga. La dificultad tal. Está al 95% de dificultad. La juego así siempre. Ah, tienes ayudas. Ah, tienes ayudas. Seguro que otros también tienen ayudas. Y también hacen podios y demás. Dame un poco de alegría, macho. O sea, todas las trayectorias que he tenido. Dos podios. Tendría que tener más incluso. En algunas. En la 2012. Tendría que tener algún podio más seguro. Y no lo vamos a ir a aprovechar. Y vamos a conseguir un podio en esta. Teniendo el segundo peor coche de la parrilla. Ahora me va a tirar un poco mejor el rebufo. Vamos a usar aún así el adelantamiento. Aunque yo creo que no se va a tirar. No, no se tira. Pero está pena se tira. Ojo aquí. A ver, está pena encontrar el interior. Ahí. Aguantaremos ahora por el exterior. Me atacas por el interior. Pues te aguanto por el exterior. O sea, no hay problema. Uy, derrapia ahí para la prisión. Verrap hizo ahí guapo para la afición. Con el piano este. Ojo, bandera amarilla. Alguno de estos ha roto. Alguno de estos ha roto. O no. Alguien ha debido de romper por ahí detrás. Porque es que si no, no sale bandera amarilla así de por sí. En online, sí. En online a veces hay bugs. Y salen banderas amarillas de por sí. Porque sí. Pero ya sigo. Esto puede pasar perfectamente en la vía real. Un coche que tenga una buena salida de los de la zona media. Vea si por ejemplo uno con o algo así. Se puede colar perfectamente en el podio. Porque si no hubiera sido yo. Muy probablemente podría haber sido Checo. Que estaba en tercera posición. Y fíjate. Solo por adelantarme una vuelta. He conseguido salir por delante de los Red Bull y del Ferrari. Estamos en la última vuelta. Ahora sí que sí. Sin errores. Vamos a concentrarnos bien. Tenemos a ver, está apenas seis décimas y todo. Hemos sacado un poco de distancia en esta última vuelta. No sé si habrá hecho algo la enriquecida o no. Uf. Solo un sector más. Solo una vez más en esta curva en la que Verstappen se tira. Vamos a protegerle bien. Bueno, bien que me ha derrapado toda la parte de atrás. Pero bueno, aguantamos delante de Verstappen. Usamos aquí adelantamiento por si acaso. No nos la jugamos. Es última vuelta. Si fuera esto en online ya se habría tirado Verstappen hace un buen rato. Y sí que no habría hecho podio. Pero como esto no es online y esto es juego local. Bottas ha ganado. Recalco esto de realista. Tiene nada porque Bottas se me ha pasado. Ganó dos carreras y contadas. Y ya lleva cuatro en esta temporada. Y nosotros hacemos podio. Vamos ahí. Vamos. Vamos ahí. Grandísima. Grandísima. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba con el segundo coche más malo de la parrilla. Y piloto el día encima. O sea, qué buena. Qué buena la carrera. Ay, Dios mío. Dios mío. Podio. Un podio. Vamos ahí. Vamos. Pues ya tenemos anécdota ya de la temporada. O sea, si vamos a empezar así. Con un podio en nuestra quinta carrera. Buah. Y la próxima carrera con livery nueva y todo. Vamos a ir con todo el gran premio de España. O sea, vamos a ir a marcar tendencia. Y con nuestra livery del Betis. Os enseñaré ahora, si acaso, la que tenía preparada. Se acercan al podio para... Pero no va a ser la definitiva. La definitiva. Os pasaré dentro de un tiempo por la comunidad cuál va a ser la... La livery definitiva para el gran premio de España. Pero ahí está. Podio en tercera posición. Después de esta jornada del campeón. Después de esta jornada. Y como decía, vete el segundo. Hablemos del piloto del día. ¿Quién crees que podría llevarse ese oro? Yo me decanto por el hombre de hielo. Han hecho un... El hombre de hielo soy yo, ¿vale? Se lo ha robado un poco a Kimi. Lo siento mucho, Kimi. Que no ha acabado en ningún sitio. Hombre, del atrás. Del atrás. Décimo séptimo. No está del todo mal. No está del todo mal. Mientras tanto, buen trabajo este fin de semana de parte del nuevo equipo que ha logrado avanzar. El nuevo equipo. Madre mía. No le sabría decir Marconzo Racing. Me he metido al fin sin querer. Pero quería darle ahí luego para buscar la miniatura. Pero así, aquí estamos. Vete se ha puesto segundo del campeonato. Muy buena carrera. Vete aprovechándose de los problemas de Lewis Hamilton. Y nosotros eso. Sexta posición. Adelantamos a Albon en el campeonato. Que el pobre tampoco ha acatado el pódium aquí. Y estamos a cinco de Verstappen. Ojo, eh. Ojo, que estamos a cinco de Verstappen. Norris ha puntuado. Al parecer, se ha puesto décimo en el mundial. Ahí está. ¿Y qué más por aquí? Por detrás. Checo Pérez ha sumado puntos también. Que no entiendo por qué también esto le está por enseñar. Checo. O sea, que aquí hay muchas cosas mal. Y somos el único equipo que sube en el campeonato. Nos ponemos cuartos. Somos el mejor del resto. Así que muy contento. Voy a buscar la miniatura. Y luego vamos a ver panel para las mejoras y demás. Bueno, aquí tenemos la entrevista. Pues sí, la verdad que ha estado muy bien. Pero nada, el coche tiene la gracia de un bailarín de ballet. Yo nunca diría eso. En realidad no tenía más potencia que los demás. En realidad no tengo mucho más agarre. Pero los otros pilotos no me ha costado. Solo pisé tan fuerte como pude. Lo logramos. El equipo se ha esforzado como nunca. Una buena estrategia y un gran coche para gestionar los neumáticos. Bueno, me puse en cabeza y gané. Si no ha ganado. Si no ha ganado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ganar. ¿Qué dices? Ganar si no ha ganado. A menos que haya un objetivo inamovible. No, bueno. Bueno, las paradas malas en boxes estas en las que me cambié el aleón delantero, eh. Con el respeto de este equipo, no lo creo. Bueno, de lo más suele ser el equipo el que me lo fastidia. Con este parquetek, ¿quién dice esto? Con el grupo, pues, con esto, mira. Así, ya digo bien del equipo. Aunque sean ellos los que me fastidia siempre la carrera cambiándome el aleón delantero cuando no lo tengo dañado. Bueno, pues, vamos a mirar un poco por aquí qué cositas podemos traer de mejoras y demás. Tenemos, es que me está tapando lo de la grabación de los puntos de recursos. Tenemos 798. Vamos a ver qué cositas podemos meter de durabilidad. Tendríamos que pensar en meter algo para la caja de cambios ya pronto. Porque no sé cómo va la caja de cambios, pero nos rentaría tener ya la un poco más asegurada. Yo creo que vamos a destinar un poco el punto de recursos a la aerodinámica. Y vamos a hacer lo que os he dicho de ir a mirar, en principio, cómo es la livery del Betis que voy a llevar para el Gran Pena de España. Y luego ya veremos cómo la cambió, cómo la mejoró. Bueno, pues, esta es la livery que tenía preparada del Betis. Es un poco como la que tenemos, pero con los colores del Betis, ¿vale? Yo casi he elegido esta también porque así no cambiamos el diseño del coche. Porque a los equipos de normal, ya visteis a McLaren, ¿no? Usó la que tienen, pero con los colores cambiados. Con el patrocinio ahí de Google. Pues esto sería prácticamente lo mismo. La misma livery, pero con los colores cambiados. No sé cómo lo veríais vosotros. Os lo dejaré ahí por los comentarios que me opinéis. Y por la comunidad también. Hablaremos a ver qué livery os apetece más. Podría probar hacer algún diseño nuevo. Con algunas de estas liverys nuevas que he ido pillando. Además, que podían darme un poco más de juego. Esta, por ejemplo, podría dar un poco de juego, por ejemplo. Ya que hay más líneas y la camiseta del Betis tiene mucha línea y demás. Yo en principio, ya os digo, tengo esta. Porque también tiene así un poco de líneas y demás. Y en cuanto al casco, el casco a lo mejor sí que me lo cambio. A ver qué casco me había preparado. Me había preparado, me había preparado, no. Me había preparado este casco. Pero me parecía un poco simple. Y este también. Me convence más un poco este. Pero no sé si podría hacer alguna cosa o alguna otra cosa. De tipo de casco para... Para lo del Betis. Y estoy pensando a lo mejor cambiarme también el casco otra vez de... De principal para la temporada. Porque este al final no me acaba de convencer. Es que la parte de la entera sí está bien, pero por detrás es todo azul. Y no me acaba de convencer tampoco la línea sin más. Este está chulo. Este me lo guardo para el Gran Premio de Brasil. Me parece un poco así de honor a Massa y demás. O para Italia, para Rossi, como Norris. Y bueno, a lo mejor para el Gran Premio de España me puedo poner alguno de Michael Schumacher. Ahora que pienso. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Ya veré que Libri y que cosas llevo para el Gran Premio de España. Va a ser especial tipo Betis. También voy a cambiar el mono, ¿vale? También voy a cambiar el color del mono. Y si os ha gustado el video, dejar un buen like. Suscribiros y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.